Dios mío, ¿alguien vio el Instagram Live de Maluma ayer? Habló de su ex, de Neymar, de los memes y de muchas cosas más. Yo soy Alex Azte y les traigo todos los detalles de lo que dijo el Pretty Boy aquí en el Breakdown de Latinx Now. O sea, todos esos memes están muy duros y síganlo haciendo, por favor. Después de misteriosamente borrar su Instagram, Maluma publicó este story diciendo que esa misma noche, o sea, ayer en la noche, aclararía todos los rumores y les digo todos los rumores a las 11 de la noche. Pero les cuento primero qué es lo que se rumoraba. Según el internet y los millones de memes, Maluma Baby andaba triste porque Neymar, el nuevo galán de su ex Natalia, había subido un video cantando la canción de Hawái. Según los fans, Hawái es una canción escrita por Maluma dedicada a Natalia. Para los que no saben, dicen que Neymar y la ex de Maluma andan. Pues tienen por qué pensarlo. Vean las portadas de revista que han hecho. Ahí me cuentan ustedes qué opinan. Bueno, sigo. Al live se conectaron más de 300 mil personas y Maluma no nos defraudó con sus respuestas. Ahí les va, vámonos directito. La primera que respondió fue, ¿en quién está inspirada la canción Hawái? Ay, bueno, yo fui una de esas a Hawái y las palmeras y todo muy bonito, las olas. No llámenlo, en serio. Nunca fui inspirada en algún acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara. Pero no, pero no es así, no es así. Yo terminé mi última relación tranquilo, feliz. Cada quien fue a hacer lo que tenía que hacer. Cada quien se fue por lo suyo. Yo también hice mi vida. Y quise hacer esta canción en realidad porque sé que muchos de nosotros nos sentimos identificados. Eso no es porque me pasó a mí, que esa era la primera pregunta. Y creo que fue la mejor pregunta para comenzar este live. Después, o sea, se fue directito al grano y contestó, ¿qué onda con Neymar? Por favor, no se den engañar de las redes, de los medios, algunos medios de comunicación inflan la noticia y no ha pasado absolutamente nada. Yo realmente no sé si ellos están juntos. Igual no me importa porque cada quien hace su vida, ¿me entiendes? O sea, cada quien hace lo que le da la gana. O sea, y si yo soy novio o lo que sea, me parece muy bien, me parece correcto. Cada quien necesita un amor en su vida, ¿verdad? También nos confesó cómo estaba su corazoncito y dijo si era verdad, si tenía nueva novia o no. ¿Sí tengo novia nueva? No. No, 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 no. ¿Pues cómo? Papi Juancho no enamora. Es más, la que se enamore de mí, yo le diría como que... Bebé le estás pidiendo el cielo a un diablo, me estás pidiendo sol cuando hace frío, el amor para mí no es necesario, mejor de tu camino me desvío. Pero aunque todos seguíamos y seguíamos preguntando que por qué había borrado su Instagram, nada más no nos quería decir. ¿Por qué cerrar mi Instagram? No le voy a decir todavía. En diez minutos les puedo decir por qué cerrar mi Instagram. Pero no piensen que porque estaba rayado. No piensen que porque estaba mal con alguna situación. No, yo no cerrar mi Instagram por eso, cero. Nada que ver. Además, escuchen esto, fans. Nos dijo si es que alguna vez había estado con una fan. Pues sí. Sí, yo he estado con alguna de mis fanáticos y... Ladies, there's hope. Porque no, aquí estamos sinceros, se va a fuego. Contesto también otras preguntas como, ¿cuándo sale su nueva película con J-Lo? Pronto, pronto, pronto sale la película con Jennifer, pero tenemos un proyecto muy duro que ustedes se dieron cuenta, eso tampoco es un secreto, estuvimos grabando ese poquito video de algo que viene, que viene muy duro. Escucharon bien, pronto viene canción y video con la diva del Bronx. Finalmente, oigan, esta sí la llevamos esperando mucho tiempo. ¡Qué emoción! Ok, ok, vean esto. Me encantó esta pregunta. Le preguntaron, ¿cuándo sale la canción que grabaste con Cristiano Dal? Yo creo que Belinda no lo dejo. ¿What? No mentira, mentira, papi chino, es jodiendo, es jodiendo aquí. Otros me dan, yo me asomo así. ¿Se acuerdan que se llegó a rumorar de que Belinda y Malú mandaban? No, no sé, la verdad no sé. La verdad rogué, rogué mucho, rogué para que el tema saliera, pero se vino una sorpresa con esa canción y yo sé que les va a gustar también. Bueno, ahí tienen su respuesta. Como dicen en México, entre broma y broma, la verdad se asoma. J Balvin y otros famosos también estuvieron ahí conectados con nosotros y hasta José le preguntó a Maluma, ¿cómo le haces para ser tan lindo? ¿Cuál es la receta para ser tan lindo? Papi, dígala usted, escríbala ahí. ¿Dónde quedó eso de que estos dos no se llevaban bien? Si aquí lo que hay es mucho amor. También respondió quién sería su colaboración soñada. Me gusta mucho Bernabue. Que no conocía a Bernabue, durísimo, durísimo, durísimo. Me gusta mucho lo que hace él, The Weeknd. Bruno Mars, también. Yo ya me eché al olvido con Justin Timberlake. Llevo como tres años en todas las entrevistas diciendo que quiero una canción con él, pero de la vuelta está como muy complicada. Maluma, baby, no te rindas. Todo se puede lograr. Todo en la vida se puede lograr. Keep going. Justin Timberlake could be. Y ahí no acaba la cosa. Yo creo que ahí empezaba lo bueno. Porque empezó a darnos hints de que podría o no sacar su nuevo disco Papi Juancho. Papo, ¿será qué? No. Pero, ¿sabes que sería muy charro? Muy, muy, muy sacar un disco esta noche. ¿Vos imagináis sacar un álbum ya? Pero no le duró mucho porque despuesito lo confirmó. Este disco tiene 20 canciones y tiene colaboraciones con Mike Towers, con Darell, con Yandel y con muchos más. O sea que borró su Instagram para que todos nos conectáramos a su live y así tuviera a más de 300 mil personas en su estreno. Muy inteligente el muchacho. Así que ahí lo tienen. Mucha música nueva de nuestro querido Maluma, baby. Yo soy Alex Azte y este fue el breakdown de Latinx Now. Chao for now. Los amo, Papi Juancho, hasta la calle. Ya saben que acá en Latinx Now les tenemos todos los news de absolutamente todos los artistas Latinxers y los que no también. That's right. Ozuna, Bad Bunny, Anuel, hasta Sofía Vergara makes an appearance. Everyone's normal. Quieren estar super enterrados. De todos ellos y más. Ya saben, suscríbanse. That's it. Subscribe. Go now, por favor. Bye.